Uno está haciendo el esfuerzo por todo el grupo, yo que yo lo hago con mucho amor, pero tampoco está chévere, o sea que en vez de un gracias estaba rico, o yo lavo los platos, si me entiendes, como que se da una crítica siempre. El día de hoy en la casa de los famosos, Globis menciona que bueno, ellos si van a tener esa lealtad con el cuarto agua, no los van a nominar, y bueno, en todo momento lo que va a hacer el cuarto tierra va a estar tirando a fuego, y que si en algún momento agua quiere traicionar y unirse a fuego, el público lo va a ver, y él confía ciegamente a que si entran 5 de tierra, los 5 van a regresar. Porque menciona, bueno, mínimo uno de ellos no los vamos a llevar con nuestros votos, así que gente, yo confío en todos ustedes. Lupillo Rivera se da cuenta que alguien está viendo desde la puerta y tratando de escuchar lo que dicen, así que empieza a hacer shh, shh, para oyentar a esa persona, y Elena dice, es Alana, y dice, Romé, bueno, vamos a cerrar, pero Lupillo dice, no, deja la media abierta por si alguien más se para. Además de esto, lo que es, alguien menciona, miren, yo les voy a decir algo de la divasa, que en algún momento voy a soltar, porque la verdad, sí, yo estoy cansado en ese aspecto. No está chévere que yo esté haciendo todo el esfuerzo, y divasa en vez de agradecer o lavar los platos, lo que ella hace es siempre criticar, siempre pedir. Al tema de, oye, ¿por qué no haces esto con esto? Un ejemplo, los hot cakes con Nutella, y ella menciona, no mi amor, no tenemos Nutella, pero si le robamos agua, no mi amor, no tienes que dar ese ejemplo. Menciona, Ariana, yo les hago la comida con gusto y todo, pero lo que es divasa siempre está criticando todo este tema, en vez de agradecer. Y no, algún momento lo tomaré para soltarlo y decírselo, así que no se vayan a sorprender. Y bueno, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!